Y precisamente, hablando de puentes peatonales, ¿recuerdan el puente que les mostré el jueves anterior, el de Las Américas con 68? Claro que lo recordamos muy bien, que tenía bastantes problemas. Ajá, exactamente. Pues aquí, en nuestro Martes de Historia con Final Feliz, les tenemos la respuesta y qué va a pasar con ese puente. Presten mucha atención. La solución es el cambio total de las escaleras por dificultades en la cimentación actual, asimismo la mejora del piso y pintura. Inversión 350 millones de pesos. Se tiene previsto una intervención hacia mediados de octubre. Diego. Bueno, pues esa es la respuesta que nos entrega el IDU respecto al puente que presentamos el jueves anterior. Una respuesta concreta a una solución que merece que se trate de manera urgente. Y precisamente también hablando de temas urgentes, ¿recuerdan ustedes dónde estuvimos el 19 de julio de este año? No. A ver si tienen muy buena memoria. Ay, Dios mío. No, tanto como es el 19 de julio, ¿no? Una pistica necesitamos. Sí, el 19 de julio. ¿Recuerdan que ese día les mostré una bandera hecha con tapas que a Isa le encantó? Ay, sí, señor. Claro que sí. Ah, bueno. ¿Y recuerdan por qué estábamos en el barrio Versalles? Había un poste torcido. De la localidad de Pontibón. Un poste muy torcido, ¿se acuerdan? Un poste de madera que estaba en una... Exactamente. Exactamente. Que les conté que era un barrio muy europeo con nombre francés y con un problema italiano, que eran los postes en madera con una inclinación como la torre de Pisa, ¿verdad? Claro que sí, lo recordé perfectamente. Bueno, pues aquí les presentamos el resultado de nuestra intervención en Véngaselo Arreglo. La queja que queremos poner es por este poste de madera que le pertenece a Codenza. Lo que pasa es que estalla para caerse, se está sosteniendo de la cuerda, de la luz que entra aquí en la casa donde yo habito. Pero se ha llamado a Codenza, han venido seis veces, vienen, toman foto y no vuelven. Y estamos en una emergencia. Nosotras estamos aquí todas aquí reunidas para darle altamente las gracias por esa colaboración y que también por felicitar el programa Véngaselo Arreglo de Diego Heredia. Merece un gran aplauso. Estamos agradecidas. Dios lo bendiga porque así fue como pudimos el cambio de postes. Gracias. Gracias. Y qué belleza, Bea. Pues las bendiciones y el agradecimiento es para ustedes, para toda la comunidad del barrio Versalles que confía en nosotros y afortunadamente y gracias a la ayuda de Codenza pues pudimos cambiarle los postes de madera y ahora tienen unos lindos postes de concreto. ¿Cómo la vieron ustedes? Maravilloso, Diego. Sí se pudo y eso que les habían dicho que esos postes de madera no tenían ningún riesgo pero finalmente algo tuvieron que haber visto para haber decidido cambiarlos. Claro, pues es que toca presionar, toca ir llamando. Recuerdan que nos dijeron ese día que efectivamente le iban a poner bastante cuidado al tema que si iba a ser en el segundo semestre pero que se les demoraba porque resulta que esa calle no es, es muy angosta entonces por ahí no podía entrar la maquinaria que se necesita para este cambio de postes y que se les iba a demorar. Pero pues presionando, llamando, insistiendo, logramos que en aproximadamente mes y piquito tuviera una solución pronta la gente del barrio Versalles que como se dieron cuenta pues están muy agradecidos. Aprovecho para mandarle saludos a toda esa fanaticada del barrio Versalles que ya tienen hoy postes nuevos. Felicitaciones a usted y por supuesto a la comunidad que está estrenando postes. Nos gustan esas historias. Así es, y ya saben. Con final feliz. Así es, historias con final feliz. Recuerde que si usted también quiere una historia con final feliz y tiene un problema, no llame a los magníficos, llame al 310-2630-927, la línea de desahogo y el chat directo de Véngaselo Arreglo o nos escribe a vengaseloarreglo arroba canalcapital.gov.co Eso sí les pedimos un poquito de espera porque ya tenemos una gran cantidad de problemas que estamos solucionando, pero seguramente nos estamos comunicando con ustedes para ir hasta su barrio, conocer su problema y darles la solución. Muy bien, Diego, de eso se trata. Felicitaciones nuevamente y nos vemos más adelante. Nos vemos aquí en el canal, lo esperamos. Ok, chao, nos vemos ahorita en Consejo. Que le vaya muy bien. Véngaselo arreglo.